A jugar el balón el hombre del Cali, no, no le pegó Dudamel, la verdad queda para Gedewani, ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡gol! ¡Gol! ¡Digiportivo Cali! ¡Pastolol, la amenaza verde! ¡Verde, verde, verde, verde! ¡Y lo vi, y lo vi, y lo vi, y lo vi! ¡Muy bien! ¡Giovani Córdoba! ¡Tenía que ser Córdoba! ¡Le pegó muy bien Córdoba! ¡Y disimuló el arquero Dudamel! ¡Para el empate del Deportivo Cali a los 46 minutos de juego de la primera! ¡Deportivo Cali postaban uno, Millonarios uno! ¡Antena dos!